Hola, estás en Top Mundo. Hoy vas a conocer 10 gadgets geniales para comprar en Amazon que están a otro nivel. Así que, acomódate y empecemos. Palmer USB Bracelet. Si eres alguien que le gusta hacerse notar, y también amante de la tecnología, esta pulsera podría gustarte mucho. En realidad, se trata de un cable USB con conector USB tipo C, aunque también se puede elegir con conector Lightning y micro USB. Así que, además de vestir con ella, si tenemos un apuro y necesitamos un cable de carga en un momento dado, solo hay que quitarse la pulsera y comenzar a cargar. El material del cuerpo del gadget es cuero sintético trenzado negro, caracterizado por su textura ligera, suave al tacto, resistente al desgaste y buena resistencia a la suciedad. La pulsera de Pelmiar es un regalo creativo raro debido a su estilo elegante y carga rápida. Su precio en Amazon es un poco menos de $15. Tractive. Continuamos con un dispositivo de rastreo para perros y gatos que funciona con dos elementos, un dispositivo GPS que se adhiere al collar y la aplicación gratuita. Tractive ubica a la mascota en tiempo real, permitiendo al dueño saber en todo momento su ubicación y encontrarlo de forma proactiva en caso de que se escape. Tractive puede rastrear en más de 150 países de todo el mundo, con distancia de monitoreo ilimitada. También podrías establecer vallas virtuales o zonas seguras de metros o kilómetros. De manera que, si la mascota se sale del área establecida, recibirás una alerta. Además, se puede compartir la aplicación con cuantos usuarios se desee, por lo que entre amigos y familiares podrán monitorear a tu amigo de cuatro patas, sin que esto aumente el costo. El precio de este localizador es de $49. TP-Link HS100 Cada vez son más los dispositivos conectados o inteligentes que encontramos en nuestros hogares, convirtiéndose en algo cada vez más habitual poder controlarlos desde manera remota desde el móvil cuando no estamos en casa. Ahora bien, todavía son muchos los aparatos que no podemos controlar de esta manera. Sin embargo, gracias a los enchufes inteligentes, es posible realizar determinadas acciones sobre los aparatos o dispositivos que conectamos a ellos, aunque no estemos en casa o incluso controlarlos con nuestra propia voz. El enchufe inteligente TP-Link HS100 es uno de los más populares y mejor valorados por los usuarios de Amazon. Dispone de acceso remoto, lo que nos permite controlar los dispositivos conectados desde la aplicación instalada en nuestro teléfono, para que podamos encender y apagar los aparatos en diferentes horarios para dar apariencia de que estamos en nuestro hogar. Un enchufe que podemos comprar en Amazon de forma individual por $29. Hey, ¿ya le diste like y te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Y si quieres recibir un saludo, solo tienes que especificarlo en los comentarios. ¿Ya lo hiciste? ¡Continuemos! Colude KDK1 Llega el turno para una propuesta tan sencilla como sorprendente, porque la ves y piensas, claro, es que como no habían hecho algo así antes. Y es que este no es un simple teclado, es algo más, un teclado todo en uno. Colude K-Hub integra un hub, que añade un buen repertorio de puertos extras, como son dos conexiones USB tipo C, una de ellas Power Delivery de hasta 100W para un extra de energía que cargue o alimente a los dispositivos conectados al teclado. También encontraremos tres conexiones USB 3.0, lectores de tarjeta SD y microSD, una conexión USB 2.0 y una salida HDMI que soporta pantallas de hasta 4K a 30Hz. Con este repertorio de conexiones ya te puedes hacer a la idea del número de posibilidades que ofrece. Por lo demás, el diseño del teclado es bastante atractivo. Su precio es de un poco menos de $100. Cameon LED Glasses Te presentamos unas gafas únicas y muy divertidas. Con ellas vas a poder iluminar tus mensajes y mostrar toda tu creatividad. Una vez que las gafas están sincronizadas con tu móvil, tienes varias alternativas para desarrollar tu propio patrón. Con la aplicación podrás escribir tus mensajes o realizar tus dibujos personalizados, para expresar a los demás lo que sientes. Es muy sencillo, y puedes cambiar el mensaje o los patrones en cualquier lugar al instante. Además este accesorio es capaz de captar la música más cercana y mostrar una serie de líneas de luz que siguen el ritmo de la música. Son ligeras, plegables y vienen con memoria integrada. Igualmente es posible ajustar la intensidad tanto de la luminosidad como del parpadeo. Asimismo, puedes seleccionar distintos ecualizadores que parpadean de acuerdo a la música ambiental. Su precio en Amazon es de 64 dólares. Power Vision S1 Llega el turno para un cardán para teléfonos inteligentes que principalmente quiere destacarse de la competencia con su diseño compacto y funciones versátiles. La estabilización tiene lugar en tres ejes y está controlado por un joystick colocado en el lateral. Power Vision también ha diseñado el cardán para que sea compatible con todos los teléfonos inteligentes si quepa fácilmente en tu bolsillo. El cardán se puede controlar de forma remota con la función control por gestos y el seguimiento inteligente. Siempre mantiene la vista a los objetos y a las personas. Un punto único de Power Vision S1 es la función de carga inalámbrica, porque el cardán también actúa como un banco de energía. Si el teléfono inteligente admite la carga QI, simplemente se puede colocar en el exterior del cardán para cargarlo. Su precio en Amazon es de 189 dólares. Creative Stage V2 Como su nombre sugiere, se trata de una evolución de las anteriores barras de sonido Creative Stage, que ahora incluyen nuevas características como las nuevas tecnologías Sound Blaster Surround y Clear Dialog, que serán muy apreciadas especialmente por los gamers. Además, monta unas cajas de resonancia de mayor tamaño para ofrecer unos sonidos más nítidos y un audio envolvente con mayor precisión, y en definitiva, más espectacular. También se incorpora Clear Dialog, que es capaz de extraer las voces y el diálogo hablado de las películas a través de un algoritmo propio y lo amplifica de forma inteligente. ¿Alguna vez te has dado cuenta y te has molestado que en las películas el sonido ambiente está demasiado alto y apenas se escuchan las voces de los actores? Pues con esta barra de sonido te puedes olvidar de este problema, y lo mejor es que lo hace automáticamente sin que tengas que tocar absolutamente ningún parámetro. Las nuevas Creative Stage V2 están disponibles por 109 dólares. Honor Watch GS Pro Este reloj inteligente de Honor integra un sensor de ritmo cardíaco así como un sensor de oxígeno en sangre. Cabe destacar que el dispositivo tiene una función de lo más interesante, que básicamente registra y guarda la ruta que hemos seguido para ofrecernos el camino de vuelta sin necesidad de tener el reloj conectado al móvil. En cuanto a la pantalla encontramos un panel AMOLED táctil. Para mantenerla encendida, el dispositivo usará una batería de 709 miliamperes, con la que Honor promete hasta 25 días de autonomía. Soporta más de 100 modos deportivos y es capaz de detectar automáticamente cuando empezamos a hacer ejercicio y que, además, dará guías por voz. También tiene barómetro y resistencia al agua. Finalmente, como SmartWatch que es, podremos gestionar las llamadas desde el reloj, almacenar canciones, tomar fotos con el móvil de forma remota, controlar nuestros niveles de estrés y analizar nuestro sueño. Su precio, 280 dólares. GPD Win 3 Se trata de un dispositivo que es tanto videoconsola como ordenador portátil con Windows 10. Win 3 se nos ofrece una pantalla de 5.5 pulgadas en su versión estándar y de 8 pulgadas en la versión Max. Además, estamos ante la GPD más potente de la historia, con procesadores que pueden llegar a ser hasta Intel Core i7, al igual que en el caso de la Win Max. Unas consolas que tienen almacenamiento de hasta 1 TB, así como memoria RAM LPD de 4X más rápida. Lo más llamativo es que es una consola que cuenta con teclado físico, un teclado que además se puede ocultar con la pantalla deslizante que tiene, su batería para poder jugar en cualquier lugar con el PC. Esta se carga de forma rápida gracias al cargador de 65 watts que puede cargar toda la batería en apenas una hora y media. La batería ofrece 8 horas de uso moderado, 14 horas de uso ligero y 3 horas de uso intensivo. El precio en Amazon es de 1,300 dólares para la versión con procesador Intel Core i7 de 16 GB de RAM más 1 TB de almacenamiento. Gausson Flatware Si sueles comer por ahí todos los días o acostumbras a comprar comida para llevar, seguramente te den cubiertos de plástico. Para reducir el uso de plástico y ser mejor persona con nuestro planeta, los chicos de Gausson han creado unas cubiertas que te caben en tu cartera, bolso o bolsillo. Así puedes llevarlos cada día sin que ocupen demasiado ni preocuparte por echar en la mochila los de tu casa. Usar estos cubiertos es fácil, simplemente sácalo de su funda, desliza el utensilio hasta que haga clic en su lugar y disfruta. No hay compromiso de fuerza, comodidad o capacidad para recoger, pinchar, rebanar, remover o extender. El tenedor y cuchillo de acero inoxidable se quitan completamente de sus asas para una fácil limpieza. Los cubiertos son 100% aptos para lavavajillas y sin BPA, y están diseñados para durar, por lo que nunca tendrás que volver a buscar el plástico de un solo uso. Su precio es de $25 dólares aproximadamente. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.